Voz Andina Internacional abre el espacio, rompe el muro, ya comienza rompe el muro, rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos y amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa, como todos los jueves, conversando sobre la educación, sobre temas cruciales de la sociedad y la educación. En esta noche vamos a conversar sobre un tema de actualidad, un tema que está en desarrollo, un tema que todos queremos conocer, que es la inteligencia artificial. El programa de esta noche es educación e inteligencia artificial y para ello pues tenemos un invitado que conoce a profundidad el tema. La inteligencia artificial es el tema de actualidad, les decía, y diversos usos se ven en diferentes campos de la actividad humana. Los alcances de la inteligencia artificial van desde el diseño, pueden hacer uno un dibujo tranquilamente desde la inteligencia artificial, la cultura general, la educación, por supuesto, y la academia, y hasta ser una especie de un oráculo del siglo XXI. Esta noche conversamos sobre la inteligencia artificial y de manera particular las relaciones que tiene esta con la educación. Dialogamos con el doctor Jorge Tenorio Fernando, especialista en tecnologías y gran conocedor del tema. ¿Quién es el doctor Jorge Tenorio Fernando? Es doctor en administración por la Universidad Católica de Sao Paulo, profesor de la Facultad de Tecnología de Sao Paulo. Tiene experiencia laboral en marketing, operativo, estratégico, ventas y comercio internacional. Entre sus especialidades están el mercadeo estratégico, la resolución de conflictos, la gestión del cambio, la inteligencia competitiva y el liderazgo. Actualmente investiga temas relacionados con cultura organizacional, lógicas institucionales, impactos de la tecnología en la sociedad, impactos de la tecnología en el trabajo, en el estudio, empresas multinacionales brasileras y latinas y las teorías de internacionalización. Una gran bienvenida y un agradecimiento a Jorge por estar aquí con nosotros. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar de temas, como dijiste tú, tan importantes como es este de la inteligencia artificial y sus impactos en la vida de la gente, ¿no? Genial. Gracias, Jorge, de inicio a la pregunta crucial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué mismo es? Sí, este nombre es un nombre, para mí me suena medio raro, porque qué tan inteligente es la artificial, ¿no? Bueno, es algo que surgió en los 50, más o menos, ¿sí? Ahí en las universidades de Estados Unidos y Europa. Y está muy conectada con las informáticas, ¿no? Con computadores, con, claro, ahora con la internet. Y tiene que ver mucho con un otro concepto que está muy de moda también, que es de los grandes datos, ¿no? Big data. Big data. Porque es eso, tiene mucho que ver, no es que sea tan inteligente, sino que tiene la capacidad de procesar un número inmenso de información que sería algo inalcanzable para la mente humana. La big data, la inteligencia, nos dices desde los 50, algo que me parece a mí y admirable, recién salió que serán hace tres años que esto, pero desde los 50, y seguro surge un contexto, pues, de desarrollo, quizás militar, como todos los grandes inventos como la internet. Sí, tiene que ver, tiene que ver con las computadoras, ¿no? Tiene que ver con las computadoras y, claro, eso no es algo que, bueno, se habla en tres años porque llegó a nosotros mortales, pero eso es algo que viene siendo desarrollado desde hace mucho, ¿no? Y tiene que ver mucho con el desarrollo de las computadoras, que antes era, bueno, la computadora... Un cuarto. Sí, este lugar, esta sala, ¿no? Y entonces, claro, se fue desarrollando primeramente en el campo militar, en las universidades y después con la internet hubo una explosión, ¿no? Y llegó a nosotros, ¿no? Y ahora, pues, ya nos está afectando directamente, ¿no? En muchas áreas. Tú, como un concepto importante, tú mencionaste la Big Data. ¿Qué es la Big Data para conocimiento de nuestro radio escuchas? La, bueno, la Big Data, grandes datos, es eso, es un volumen muy, muy grande de información que está disponible si piensas, por ejemplo, ¿sí? La forma fácil pensar en la internet. La internet tiene un montón, ¿sí? Un montón de información disponible, pero nosotros, comunes, no tenemos la capacidad de manejar este montón de información. Entonces, están disponibles, pero es necesario que haya especialistas que puedan manejar esta información, pues, seleccionar. Y entonces, esos expertos de la informática van a crear programas, ¿sí? Como para extraer estos datos de una forma que sea relevante para hacer algún tipo de trabajo, para tener alguna acción, para una toma de decisión. Entonces, en una forma muy sencilla es eso. El nombre ya dice lo que es un gran volumen de información disponible, pero que para uno sacar algo relevante de eso es necesario tener un conocimiento que no está, que no es para cualquiera, ¿no? Entonces, hay expertos y lo usan por programas, hacen programas muy robustos que entonces les va a ayudar a extraer esta información. A extraer esta información que reposa en la internet, ahí en el... Puede ser, puedes... O en repositorios particulares de universidades, de centros de investigación. En ambos, claro que hay cosas que no están disponibles para todos, ¿no? Correcto. La internet es un ejemplo porque es algo que está ahí y sabemos, por ejemplo, si pedimos a uno de nuestros alumnos que haga una investigación por Google, le va a salir un listado que va a tener, no sé, 15, 20 páginas. Entonces, normalmente ellos no salen de la primera. Claro. Y no necesariamente lo que sale en la primera página es lo mejor, ¿no? Entonces, si tienes, por ejemplo, un programa, ¿sí? Sencillo que te va a ayudar a seleccionar, ¿sí? La información, ¿qué es eso? Entonces, la información es un puro dato que está ahí, pero para que se vuelva conocimiento, algo relevante, hay que hacer este cruce, ¿no? Y hoy ya hay programas, hay gente que hace eso. Nosotros como investigadores igual podemos hacer, ¿no? Vamos a seguir buscando las otras páginas hasta llegar a algo que nos parezca más relevante porque normalmente lo que sale en primera página puede ser pagado, ¿no? Puede ser algo que hay una financiación que no es realmente lo mejor, el mejor contenido. Y entonces es eso. Puede, la internet es un ejemplo, pero claro, hay bases de datos privadas, hay empresas que manejan estos datos. Entonces, sabemos que la que llamamos las Big Techs, y vamos a hablar de ello, me imagino, un poco más adelante. Ellos sí tienen mucha información que no está disponible en todos lados y sí tienen los mejores expertos para sacar esta información. Para ellos es un negocio, ¿no? Sí, de hecho, hay repositorios clasificados, ¿no es cierto? De información de los gobiernos y al mismo tiempo, pues como académicos, nosotros vamos hacia fuentes que sean académicas. Son más difíciles en muchos casos. Los famosos papers que tienes que pagar si quieres acceder a ellos y otros que son de acceso abierto, ¿no? Sí. Todo esa gran amalgama está en la Big Data, queridos radioescuchas. Y bueno, con ese sentido, entonces, las ramas del conocimiento que interactúan en inteligencia artificial son todas. Tú puedes hacer inteligencia artificial. ¿Cómo haces inteligencia artificial en sí? Sí, sí, están, como mencioné, están muy conectados con informática, con computadoras, con internet. Y claro, eso se puede conectar con, por ejemplo, y eso ya está pasando, con lo que llaman, bueno, los norteamericanos llaman internet de las cosas, ¿sí? Y los franceses, me gusta más la definición de los franceses, los franceses llaman internet de los objetos, porque cosas, cosas pueden ser medio abstractas, ¿no? Abstractas, ¿no? Pero los franceses llaman internet de los objetos, entonces, internet de los objetos, ¿por qué? Porque a través de internet puedes conectar equipos, entonces, tú puedes prender tu, no sé, tu radio, tu, tu, tu máquina de café, ¿sí? Algo que está muy de moda, Alexa, que es este comando de voz, que a mí me suena medio tonto, pero a mucha gente le gusta, ¿no? Y hay lo que, y claro, hay visiones críticas de eso, ¿no? Los franceses son los más críticos, según yo. Y hay, no me acuerdo su nombre, Dominique, no me acuerdo su apellido, pero uno me dijo que la internet de los objetos, es la manera que encontraron más difícil, la más difícil posible de prender las luces. Es una crítica, ¿no? Porque, sí, es una, es una, es una, eso es la visión, bueno, la visión de él, pero también se puede conectar equipos para facilitar el trabajo, ¿no? Entonces, por comandos, uno puede estar, por ejemplo, aquí, en Quito, y de aquí manejar un equipo que está en Cuenca, que está en otro lado, que está en otro país, incluso, ¿no? Para trabajar, para hacer el trabajo. Programas remotos. Remotos. Team viewer, por ejemplo. Sí, entonces eso, eso es, también hay, hay cosas positivas, ¿no? Pero, como, y eso siempre digo cuando estoy dando mis clases a mis alumnos, nada es un 100% positivo. Siempre hay dos lados y es nuestro rol, ¿sí? Tenemos que mirar a las dos cosas, ¿sí? Muchas veces hablan solo de lo bueno, ¿no? Cuando miramos eso de tecnología en general, la gente suele mirar solo a lo bueno, pero siempre hay un impacto. No se puede sacar algo bueno, ¿no? Tener algo bueno sin brindar algo que va a ser malo. Eso es así, ¿sí? En todo, ¿sí? Y en la tecnología igual. Y en la tecnología es, es todo este, quizás, una deificación de la tecnología, ¿no? Ahora, los, los, los jigs o jigs que, pues, están en la última moda y que la tecnología es lo mejor. Y a la vez la otra posición de la, las limitaciones tecnológicas que van teniendo o vamos teniendo los que no nacimos en la era digital, ¿no? Avanza cada vez más y, y hay hasta cierta resistencia, ¿no? Para la tecnología. Sí, hay un autor, hay un autor que se llama Martin Ford, que incluso es un ex Valle del Silicio. Entonces es alguien que conoce, pues, a fondo que pasa en este lugar, que es un, un, de las mecas de la tecnología en el mundo, ¿no? En San Francisco, en California. De California, Silicon Valley. Silicon Valley, el Valle del Silicio. Y él es uno que es crítico. Bueno, conoce porque estuvo ahí, no es que está hablando de segunda mano, ¿no? Y él dijo que hay un riesgo muy fuerte, ¿no? De, de lo que ella, él llamó, a ver si me acuerdo el nombre, feudalismo, tecnofeudalismo, tecnofeudalismo. ¿Y qué es eso? Pues, la concentración de poder, ¿sí? En las manos de pocos. Entonces, los señores, los dueños de... Los señores feudales de la tecnología. Los señores feudales de la tecnología. Y los pobres comunes mortales, ahí, con algo, con algo, con algo que, sí, algo que les sobre, ¿no? Entonces, que le reste a ellos. Entonces, dijo que sí, que hay este riesgo. Y ese es un punto que, sí, tiene que ver. Porque es un instrumento de poder. Es un instrumento de poder. Y no está, pues, disponible a todos. No está disponible a todos. Muy interesante esta primera aproximación a la inteligencia artificial. La han escuchado ustedes, amigos y amigas. Big Data, inteligencia artificial, el feudalismo tecnológico, un concepto muy interesante también. Vamos a una primera pausa musical y luego seguimos conversando con el doctor Jorge Tenorio Fernando. Volvemos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro, por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Regresamos en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. En esta noche, en el diálogo en actualidad de moda, educación e inteligencia artificial. Y querido Jorge, entonces, con todo esto, con todo este volumen inmenso de datos, con todas las capacidades de discernimiento, los programas de inteligencia artificial, el chat GPT y todos ellos, pues, ¿qué nivel de confiabilidad tienen para desarrollar el aprendizaje? Hay un mito o realidad que circula que dice que nuestros estudiantes les mandamos a hacer un trabajo, qué sé yo, sobre la historia de los bandeirantes y ellos no hacen nada, piden a inteligencia artificial y está desarrollado hasta con fuentes y nos lo entregan a los docentes. Es un mito, es una realidad. ¿Qué confiabilidad hay para desarrollar conocimiento y aprendizaje? Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, chat GPT y similares, sí, son programas relativamente nuevos, por lo menos que llegaron, yo creo que hace como dos años máximo. Yo lo he probado, sí, como investigador y, bueno, claro que me topé con situaciones con mis alumnos porque a veces les hago preguntas, sí, como tarea de casa y cuando recibo la respuesta, sí, claramente se nota que fueron hechas, bueno, que usaron chat GPT, ¿no? Y lo que veo, bueno, basado en eso, en las respuestas que recibo de mis alumnos es muy malo, es muy malo y tenemos que entender que es una máquina, sí, y eso es, a eso, como dije en el primer bloque, no sé que sea inteligente de verdad porque no piensa, sí, entonces se le mete ahí a este, a este reportaje, un montón de información y claro, haces una pregunta, te va a sacar algo, pero no es que hizo un análisis, es todo basado en los inputs que tú diste, entonces se nota, bueno, la respuesta es estándar que viene de mis alumnos y es muy fácil percibir que es, es algo que no fue hecho por ellos, aunque esté bien estructurado con introducción, con algo desarrollado, argumentación y una conclusión y es bien armado eso, pero muy sencillo, muy sencillo, sí, y en cambio cuando tú ves que es una respuesta personal, que realmente la misma pregunta, uno hizo por chat GPT, otro hizo una respuesta personal, es muy fácil de percibir porque ahí está su análisis, el análisis del estudiante, ¿no? Entonces, bueno, y ya el uso como investigador, yo por ejemplo a veces me meto por ahí y hago preguntas y sigo, sigo preguntando y me parece que es muy importante, sí, basado en lo, en esta poca experiencia que tuve con mis alumnos y yo mismo usando, que es interesante como una, como una herramienta, pero si la persona que está usando ya, ya conoce el asunto, ¿sí? Porque entonces tiene, puede criticar, bueno, puede arredondear un poco la respuesta para que realmente salga algo que le interesa. Entonces, si haces una pregunta, vas a recibir una respuesta de pronto, pero no necesariamente es la mejor respuesta, ¿no? Y las, y no, y las fuentes no son, a veces no tiene fuentes. Por ejemplo, yo ayer le pregunté sobre, sobre una, una, una frase que yo conocía, que yo sabía que, bueno, era atribuida a Marcel Proust, y me dijo, no sé, chat GPT, no sé si, no sé en qué libro, no sé de dónde, no sé si realmente es él, él dijo eso, ¿sí? Entonces, es limitado, es limitado. Y para investigaciones científicas, todavía, por lo menos la versión abierta, ¿no? No, no es muy confiable. Entonces, mito o verdad, bueno, eso está medio, en el medio del camino, ¿no? No es que sea perfecta, por otro lado, no es que sea horrible, ¿no? Depende mucho de quién está usando, de qué grado de conocimiento tiene la persona que está usando, porque sí es posible sacar buenas informaciones. Si tú, por ejemplo, conoces un tema y quieres nada más una estructura básica, porque tú ya la conoces, entonces pides, te da una información, tú puedes cambiar una u otra palabra, pero tú ya tienes el conocimiento previo. Entonces, ya puedes evaluar si eso está bien o no. No, pero para un alumno que no tiene ningún conocimiento, por ejemplo, de un cierto, un cierto tema, un cierto asunto, le va a pedir, pero ¿cómo va a poder juzgar si eso está bien o no? Entonces, yo creo que esos son los principales problemas que yo veo, por experiencia de lo que hice recién con mis alumnos y yo mismo como investigador. Y, entonces, ¿qué diferencias hay? Porque me, mientras te escuchaba, me remitía a nuestra clásica Wikipedia. Entonces, tú pones la Wikipedia y quizás te da una información un poquito más profunda que la que te puede dar un chat GPT, que te dice, ah, no sé, ¿no es cierto? O en qué medida vas alimentando o vamos alimentando todos los usuarios de chat GPT o de esas herramientas de inteligencia artificial con información que va contrastándose mutuamente. Sería algo así. Sí, bueno, yo veo una diferencia. Wikipedia trae las fuentes, ¿no? Aunque a veces, a veces, y yo creo que lo hacen de una forma muy transparente, porque ahí ponen falta fuente, por ejemplo, cuando está una información. Falta foto. Sí, bueno, te dice. Entonces, me parece un poco más transparente, porque ahí, bueno, te cuenta toda la historia, es una estructura bastante bien armada, y al final están las fuentes que fueron utilizadas para armar el texto, ¿no? En cambio, chat GPT no te da eso. Cuando pide las fuentes, a veces no vienen, ¿no? Pero yo creo que todavía es algo que están armando. Es un proceso. Es un proceso, ¿no? Y es posible que mejore. Yo recién empecé una investigación sobre eso, porque quiero saber, y es lo que te decía antes, qué tanto puede ser una herramienta buena para la gente, ¿no? Pero eso todavía estamos investigando. Pero mi hipótesis, ¿sí? Alexis, es que la gente, tenemos que aprender a usar. Como te decía antes, tenemos que, primero, poner palabras claves de lo que queremos saber y seguir preguntando, porque es más o menos lo que decía del Google, la primera respuesta normalmente no es la mejor, ¿no? Porque es una máquina, entonces te da, le da un input, te da una respuesta, pero no necesariamente esa es la mejor respuesta, porque no es que está pensando la máquina, no piensa. Y ese es otro mito, ¿no? Que está pensando, que es inteligente. Y ahora, yendo a esto de mitos y verdades sobre la inteligencia artificial, hay una primera referencia de los años 90, la famosa película del Terminator. El Terminator es que supuestamente hay un desarrollo de un científico afroamericano que genera una primera herramienta que después empieza a replicarse por sí sola hasta que finalmente llega a constituir un, digamos, un eje de dominio de máquinas sobre los humanos. Esa es la narrativa de esa película. Muchos de cierto corte de ficción o de cierto corte también de política ficción han hablado ya de la inteligencia artificial como una posibilidad que de tanta información propia genere organizaciones hasta que llegue, decían, un día en que tú ya no prendes la luz. No, no, ¿qué pasa? No hay luz. Y no es que no hay luz, sino que en ese día ya no podrás controlar tú nada, sino que ya está la inteligencia artificial controlando las centrales eléctricas, controlando las computadoras, controlando todo. ¿Mito, verdad, la ficción pura o tendría algún asidero con estos desarrollos propios que se dan? Sí, eso del Terminator es interesante porque yo creo que se puso muy popular porque hubo incluso varias, sí, número uno, número dos, número tres. Y es interesante porque realmente en este caso hay una empieza, como dijiste tú, con este científico y luego hubo un dominio total, una dominación de las máquinas, ¿no? Y prácticamente, bueno, no prácticamente, pero en gran parte la destrucción de las ciudades y de los hombres, ¿no? Pues una ocupación total de las máquinas, ¿sí? Que ese es un, yo creo que es un temor que tiene la gente, ¿no? Yo creo, eso es muy difícil predecir, ¿no? Porque, mira, la tecnología per se no es mala, no es mala, no es mala para la tecnología y sabemos que hay los dos lados, ¿no? Pero lo que puede ser malo es el uso que se hace de la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mismo, sí, los mismos alemanes, ¿sí? Los mismos alemanes que mataron un montón de gente, ¿sí? Ahí en las dos guerras, hicieron, por ejemplo, el coche popular, el Volkswagen, ¿sí? Que es este, no sé cómo llaman aquí. Escarabajo. Sí, sí, que en México llaman pulguita y en alemán es kefa, que es un, es como un escarabajo, ¿sí? Pulguita en México. Entonces, los mismos, ¿sí? Hicieron eso, hicieron un coche popular, barato, ¿sí? Funcional, que estuvo, no sé, 50 años, ¿sí? Siendo fabricado, ¿sí? Incluso este coche fue hecho por el, por Fer, el diseño fue hecho por Ferdinand Porsche, el mismo que hizo el Porsche, que conocemos, entonces, tenía una visión de hacer cosas, pues, para la gente, ¿no? Eso en los años 30, por ahí. Poco antes de la, de la, de la guerra, pero ya como entre guerras, ¿no? Ah, el mismo pasó con la, la bomba atómica, ¿sí? Entonces, pues, la tecnología está ahí, está disponible, pero el uso, el uso de la tecnología, ¿sí? Puede ser un problema, el mal uso de la tecnología, porque la tecnología per se no es mala, ¿no? Entonces, pero, ¿a qué tanto podemos avanzar? Eso es muy difícil decir, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que hay casos, por ejemplo, yo creo que de este coche, de, que recién, algo que pasó como hace dos años, pero recién supimos, que este coche, o no sé, o una máquina de, de este hombre, de Tesla, ¿sí? Que es, se pone como el gurú de, de la tecnología, y la gente lo admira mucho, como que atacó a una, a un hombre, ¿sí? El robot, no, no, no el coche, pero el robot. Entonces, sí, no, no sabemos, no sabemos, no, no es que se va a poner, tomar el control, pero es una máquina, entonces, es una máquina que responde a comandos, y si hay una falla en el comando, no es que va a decidir, bueno, no voy a hacer eso porque es una persona. Actuar. Por eso, por eso. Entonces, sí, hay riesgos, pero yo no pienso que va a llegar como a dominar. Como a reproducirse sola. No, no. Para generar procesos propios. Eso, eso yo creo que es, es, es un mito, pero no sé, no sabemos, ¿no? No sabemos hasta dónde puede llegar, pero no tiene emociones. ¿Quién la programó? Son hombres, pero hay, sí, discusiones, por ejemplo, ¿quién la programó? No son hombres, son hombres blancos, ricos, ¿sí? Entonces, sí, es su, es su, es su mindset, ¿sí? Es su mindset, es su mentalidad. Entonces, no es, no es una máquina que por, considerando eso, quien la programó va a contemplar un colectivo. La diversidad, la cultura, el indigenous knowledge. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, y hay otros, hay otros problemas. Y voy a mencionar otra autora, que es una investigadora de la Universidad de Harvard, Shoshana Zuboff, ella escribió un libro que se llama La era del, del capitalismo de vigilancia. No sé si, ah, ¿te ubicas? Sí, como concepto, ¿no? Los sentidos de biopolítica y del ejercicio. Sí. Foucaultiano del poder, ¿no? Sí, sí, sí. Ella incluso es una que habla, que tiene que ver, que habla del panóptico digital, o panóptico de la información, tiene que ver con eso. ¿Y qué quiere decir ella, la profesora Zuboff, con capitalismo de vigilancia? Que estas big techs, estas grandes empresas que son basadas en tecnología, totalmente basadas en tecnología, que surgieron, que solo, solo existen por la tecnología, como Google, o Facebook, o Twitter, que son las big techs, ellas tienen un control, encierran un control que es más grande y más importante de que muchas, gran parte de los países, ¿no? El control sobre los individuos. Sobre los individuos, sobre todo. Sin duda. Porque ellas, bueno, tienen las big datas, ellas sí tienen las big datas, ¿sí? Y sí tienen los recursos para manipular estos datos, ¿no? Y hoy, hoy por hoy, lo que hacen es venderte cosas, ¿no? Es un negocio. Entonces, ahí sacan tu información, lo cuadran de una forma que sirve a un propósito comercial y te venden cosas. Eso es así. Pero pueden querer más poder, pueden utilizar para otros fines. Y por eso dijo que es una amenaza a la democracia. Y sin mencionar los temas de las fake news, de todo lo que puedes hacer con inteligencia artificial, por ejemplo, crear perfiles falsos. Entonces, por ejemplo, con mi cara, con mi voz, pero no, yo no dije eso. Entonces, sacó mi voz y de ahí armó un texto totalmente distinto. Pero que parece que eres tú. Que parece verdadero. Hubo un caso en un colegio secundario de un escándalo de, usando inteligencia artificial, un pequeño videoporno, pero pusieron el rostro de una estudiante y lo socializaron. Entonces, es sin duda un ejemplo cruel, es una forma de bullying hacia ese estudiante, pero que se la puede hacer y con la casi perfección, ¿no? Que es estas softwares de manejo de rostro. Sí, sí. No, y ese es solo un ejemplo, ¿no? Y en algún caso la gente se mató por eso. Porque es un efecto, que ese es otro tema, ¿no? El efecto tan pesado de las redes sociales, porque la gente está conectada todo el tiempo, ¿no? Y les importa mucho lo que sale, ¿sí? Hoy estas empresas, yo cuando hablo de este tema, le charlamos y le digo a mis alumnos, se pusieron como la nueva tele, la nueva tele, porque la gente... Todo el día. Saca información, ¿sí? Se divierte, ¿sí? Se informa. Se muestra. Todo por ahí. Se muestra, entonces... Y de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, muy interactiva. Distinto de la tele en que uno estaba ahí y recibía pasivamente las cosas. Hoy no. Y lo comparte. Lo comparte con el mundo, ¿sí? Entonces, eso se pone prácticamente fuera de control. Sobre todo, si es algo malo, si es algo bueno, ok. Entonces, se está difundiendo buena información. Pero el problema es cuando es algo malo y falso y puede como destruir a una persona a su reputación y todo eso. Sí, casos de suicidios en efecto. Y también el tema, o sea, un poco en qué medida nosotros estamos trabajando gratis para el señor Zuckerberg, dueño de Facebook. Todo el día dándole nuestros gustos, contándole de nuestras apetencias, de nuestro tiempo, dedicándole nuestro tiempo. Y él organiza aquello para vendernos cosas. Sí. O lo que... Los bots hacen eso. Los algoritmos hacen eso. Porque son muy pesados. Bueno, tienen sistemas muy pesados que cruzan esta información. Entonces, por ejemplo, y comparando... Bueno, hablando un poco de mercadeo, ¿no? Antes, para uno vender un producto o un servicio a alguien, tendría que estudiar este mercado, entender cómo es, quiénes son las personas que posiblemente consumirían eso y por qué, cuáles son sus gustos, bla, bla, bla. Hoy nada de eso es necesario. ¿Por qué? Porque tú brindas esa información gratis. No hay estudio de mercado necesario. No es necesario. Porque ¿qué hacen los algoritmos? Pues, saben quién eres, qué gustas, qué visitas, saben todo. Entonces, hacen esta segmentación, como llaman segmentación de mercado, de una forma muy, muy personal, casi. Entonces, es un... eso genera un dineral para las empresas, ¿no? Para estas empresas y también para las empresas que quieren vender cosas, ¿no? Entonces, son... Vendes la información, la organización de información a una empresa. Sí, sí. O también... es mito, ¿verdad? Eso de que te escuchan por el celular. Parecería... Es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad. Tú hablas... esto que hablamos, mi celular de aquí y de pronto tendré en mi red social algo sobre tecnología. Es tecnología, quizás, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Es verdad. Bueno, es verdad y hay formas de cambiarlo, ¿sí? Pero nosotros ni sabemos. Ni sabemos. Sí, ni sabemos. Entonces, sí. Porque tú dices, bueno, estoy de acuerdo, bla, bla. ¿Cuándo dices que estás de acuerdo? Bueno, estás de acuerdo con todo. Sí, por eso. Y nosotros no sabemos y claro que no van a divulgar eso, ¿sí? Porque no les interesa que la gente cierre, ¿sí? Su... Su vida. Al revés. Pero es que, ¿cuánto más hables? Mientras más hables, mejor. Porque entonces, sí, van, van, pues, guardando toda esa información, pues, poniendo ahí en esos grandes repositorios que lo que llamamos Big Data y tienen un perfil, pues, perfecto de la gente para vender, para vender cosas. Una organización para vender la tecnología, para el mercado, para el capitalismo y también, pues, las vinculaciones que podrían darse. Vamos a una segunda pausa musical en esta interesantísima conversación con el doctor Jorge Tenorio Fernando. Al regresar, ¿qué relaciones hay con la educación? Un poco conversamos en el previo bloque, el tema de los alumnos, pero va más allá. No se vayan, regresamos luego de esta pequeña pausa musical. Usted escucha Rompe el Nudo. Los temas de la educación, la instrucción, la pedagogía, la didática. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal. www.vosandina.usb.edu.es En contacto, siempre. Bienvenidos de nuevo a Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, conversando en esta noche con Jorge Tenorio Fernando de la Facultad de Tecnología de Sao Paulo. El tema de hoy, educación e inteligencia artificial. Querido Jorge, entonces, ¿cómo se relaciona la inteligencia artificial con la educación? ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo lo vislumbras? Un poco más allá de lo que hablamos antes, de los trabajos hechos por nuestros estudiantes que muchas veces no quieren dedicar el tiempo suficiente. Sí, yo, claro que ni todo va a ser malo, como ya hablamos, ¿no? Siempre hay cosas buenas, sí, y es eso, ¿no? Como ya dije antes, no es la tecnología per se, sino el uso que se hace de ella, que puede ser complicado, ¿no? Que puede ser malo. Sí hay cosas buenas, sí es posible utilizar esos recursos, ¿sí? Para sacar buena información. Incluso esta semana, ahí en la charla del profesor Pablo, vimos, él que estaba estudiando un autor del siglo XVI, pues, entró por un sitio web que conecta gran parte de las bibliotecas del mundo. Entonces, sí pudo sacar ediciones del libro del autor que estaba buscando en el siglo XV y XVI en distintas bibliotecas, incluso pudo bajar el libro, ¿no? Que está digitalizado. Entonces, sí, hay cosas buenas que uno puede sacar de la tecnología, ¿sí? Hago también de referencia a un otro autor que me gusta, que es un profesor de la Universidad de Colombia, que se llama Clay Shirky. Shirky, tiene un libro que se llama Excedente Cognitivo, ¿sí? Que es un libro muy interesante, que me gusta, incluso le comento a mis alumnos, les doy algunas partes. Él habla de lo bueno de la tecnología, sobre todo hablando de internet, ¿no? Y habla de eso, de la posibilidad de que la gente se pueda conectar en red, en el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema, ¿sí? Un problema, no sé, de salud, o un problema que quieres resolver cualquiera, ¿sí? Siempre va a haber en la internet un grupo, siempre va a haber. Y hay miles de grupos, ¿sí? Y él incluso dice eso, que mucho mejor que estar enfrente a la tele es, pues, tratar de buscar temas que te interesen. Entonces, sí, buscar, él dice eso, que el excedente cognitivo significa gastar tu tiempo en cosas que te interesan, y la red, esta red como internet, permite eso. Entonces, grupos de interés, grupos de comunidades de práctica, de alguna cosa, ¿sí? Y tiene un montón de ejemplos que da de eso, ¿no? Y la gente, por ejemplo, tiene una causa común, entonces se reúne virtualmente para apoyarse en esta causa común. Entonces, sí, hay cosas buenas, sí, hay cosas buenas como esta, ¿no? Redes de aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Y otro, otro que veo también que me llama mucho la atención, que no sé qué tanto la gente ocupe, pero yo siempre, por ejemplo, recomiendo a mis alumnos, son estas, estas grandes plataformas, ¿sí? Que, por ejemplo, te dan cursos libres, que no tienes que pagar nada. Yo ocupo siempre edX, que se llama EDX, que, por ejemplo, tiene cursos de la Universidad de Harvard, del MIT, de universidades de Europa, de Australia, de Latinoamérica, creo que está el TEC, el TEC de Monterrey, de México, ¿sí? La otra, Corsera, también, que es una plataforma, sí, muy grande, que reúne un montón de cursos de distintas universidades del mundo. La USP y la Unicamp de Brasil están en esta, Corsera, pero me gusta más edX, porque, porque tiene cursos más interesantes. Y también una que se llama Udacity, y todas, yo creo que las tres fueron criadas en Estados Unidos, ahí en Silicon Valley. Entonces, no es que el vale de silicio solo te da cosas malas, ¿no? También es... O solo te da cosas para venderte. Sí, en este caso, en este caso, por ejemplo, ¿qué me gusta de estas plataformas? Sobre todo, edX, que es la que ocupo más. Están ahí todos los cursos, ¿sí? Tú puedes registrarse, hacer el curso, gratis. Bueno, hacer todo, está todo el material, semana a semana, ¿sí? Buenas cosas, hay videos, hay textos, hay referencias. Si quieres el certificado, tienes que pagar. Pero si estás ahí por la pura información, por el conocimiento, no pagas nada, ¿sí? Y yo siempre recomiendo a mis alumnos, claro, hay un problema a veces, que es el idioma, porque casi todo está en inglés, pero hay cosas en español. Ahora yo veo que hay muchas cosas en chino, pues las universidades chinas también se están metiendo, ¿sí? Y eso es un recurso precioso y está disponible. Yo, por ejemplo, me quiero actualizar sobre un tema que quiero, bueno, cambiar un poco las cosas. Entonces, pues me meto por ahí, ¿sí? Bajo las cosas, miro rapidísimo cuáles son los objetivos, bla, bla, bla. Y sí, por ejemplo, recién armé una asignatura llamada Desarrollo de Soft Skills, de habilidades socioemocionales. Y porque no hay mucha información de eso, pues, estructurada, ¿no? No hay un libro texto de eso, ¿sí? Y aparte es un montón de cosas, ¿no? Y pues hice eso, pues me metí por edX, vi ahí unos cursos de la universidad, no me acuerdo el nombre, de Estados Unidos. Bajé lo que me interesaba, busqué otras fuentes y armé. Armé un programa de 15 clases, eso. Entonces, sí, es una fuente bastante interesante, ¿sí? Puede ser una fuente bastante interesante para la educación. Y antes, por ejemplo, cuando nosotros éramos estudiantes, ¿dónde buscábamos la información? En la biblioteca. En la biblioteca. No, infinito no voy a decir, pero muchísimo más, bueno, exponencial las posibilidades que tienes de buscar información. Claro, hay que saber, hay que saber hacer esta selección y todo, porque hay cosas muy malas. Sí, eso es el punto de la internet, ¿sí? Hay cosas excelentes, pero hay cosas muy malas. Y creo que, no sé si, no sé, no sé la división, sé qué tanto es bueno, qué tanto es malo, pero hay mucha basura, hay mucha basura. Y la gente no sabe distinguir, ¿no? Entonces, tener esa visión, ¿sí? De, para poder seleccionar, ¿sí? Eso vale también para usar herramientas como chat, TPT, etcétera. Y eso, eso es como también el rol del docente, ¿no? El docente como un guía para orientar a los estudiantes en la selección adecuada de fuentes o en la discriminación de lo que es basura y lo que es conocimiento. Sí. Verdadero, ¿no? Eso es. Entonces, ese, y ese entrenamiento docente debería ser también a partir de la preselección, ¿no? Sí. De ese surfear en plataformas y en repositorios. Yo veo que algunos colegas son, van muy en contra al uso de esas herramientas. Yo soy totalmente a favor porque no, yo creo que no se puede luchar contra la tecnología, pero sí, de nuevo, el uso, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, que si, si, muchos alumnos me dicen que los, por ejemplo, los maestros de inglés les prohíben a usar Google Translator. Yo les dije, no, tiene que usar. Pero, miren, no es que el Google Translator te va a dar la respuesta perfecta. Es burro, es tonto. Pero te toca a ti, pues, analizar qué dijo él. Puedes hacerla al revés, ¿no? Entonces, pones la frase, la sentencia, la palabra en inglés y ves en el otro idioma. Y al revés, a ver si corresponde. Entonces, hay formas. Pero no es que tienes que acreditar, bueno, creer en todo lo que está ahí en primera mano. Porque a veces lo que te sale es una máquina, ¿no? Es una máquina. Lo mismo con ChattyPT, lo mismo con la página de Google que te sale. Bueno, en la primera hay que sospechar un poco porque mucho es pagado. Entonces, pasa a la página 2, a la página 3, ¿sí? ¿Quién escribió eso? Es un... De referencia, ¿no? Es alguien de la universidad. O es simplemente un blog, ¿sí? Que te quiere vender alguna cosa. Que te suscribas a su canal de YouTube. Sí, entonces yo creo que hay una resistencia. Bueno, los alumnos les encanta, ¿no? Los maestros, en algunos casos, hay resistencia, ¿sí? Desde mi punto de vista es un error porque la tecnología está ahí y puede sí facilitar. Pero no puede ser como la... Tiene que tener una mediación de la persona, ya sea el alumno, el profesor, ambos, ¿sí? Pero no que tiene que creer, bueno, ciegamente en lo que ve por primera vez. Yendo a temas como específicos de este... Del trabajo académico usando estas herramientas. Preguntas algo, me dices si sale un nivel bastante general. Pero si es que es útil, ¿cómo citarías tú? Si es que no hay fuente y la información de ChatGPT. Le pones como tuya, sin citar es que es tuya. Y eso tampoco es ético. No, yo... Bueno, yo nunca, por ejemplo, yo... Yo nunca hice investigación como para escribir un artículo usando ChatGPT. Pero yo creo que, por ejemplo, y eso es algo que discutimos esta semana aquí en la universidad, sobre el uso de esta herramienta y otras similares. Si tú, por ejemplo, escribiste una... Una carta, ¿sí? Que fue el caso que nos dieron de ejemplo esta semana. Escribiste una carta de referencia. Para alguien, ¿no? Y para armar esa carta, sacaste información de ChatGPT, al final deberías de decir, yo ocupé, utilicé, ¿sí? ChatGPT. Entonces, no estás mintiendo, no estás ocultando, ¿sí? Pero no, yo me imagino, yo no vi la carta, no sé cómo la hicieron, pero si yo haría, si yo tuviera que hacer eso, ¿sí? Claro que revisaría todo el contenido, porque yo tengo mi visión de las cosas, ¿no? Entonces, no tenemos, no tengo una dependencia, ese es el punto. Si tú dependes un 100% de esta herramienta, es un problema. Pero si tú tienes conocimiento y vas medio a utilizar esta herramienta para chequear cosas, ¿sí? Si no hay fuentes específicas que te dan, la fuente tiene que ser ChatGPT, ¿sí? Y tiene que ser honesto, la gente tiene que ser honesta en decir eso. ChatGPT, respecto a esto, también hay esta discusión académica sobre el plagio, ¿no? Tomas el ChatGPT, armas tu programa, viene un software y te dice esto es plagio. Y hay las sanciones respectivas. ¿Tú qué opinas? ¿Opinas que estaría bien esos niveles de sanción precisa? ¿O quizás empezar como procesos formativos los estudiantes para que hagan lo que dicen? O sea, honestamente, ¿cómo concibes esa, la normativa institucional, porque es una normativa institucional también, o el proceso formativo? Sí, eso yo creo que hay que discutir. Porque, sí, yo, por ejemplo, yo ocupo lo que uso es esta versión que es abierta, que es la 3.5, pero yo sé que hay las pagas, las que pagan las pagadas, y tiene un nivel, pues, más alto. Aquí la gente puede escribir un artículo completo utilizando esto. Y con fuentes y todo. Y yo veo eso como un problema, ¿sí? Porque hay una cosa de, yo creo que, yo no sé la calidad, pero que el ChatGPT creo que no hace que es, por ejemplo, tomar dos autores que hablan de un mismo tema, ¿sí? Y que pueden tener una visión convergente, hasta un cierto punto, o totalmente opuesta. Y nuestro trabajo, sí, el trabajo de tener una visión crítica es crear este diálogo entre estos autores, entre ideas que pueden ser parcialmente convergentes, parcialmente opuestas o totalmente opuestas. Pero yo, es lo que aprendí en la universidad, es lo que me dio la capacidad, ¿sí? De ser crítico en relación a las cosas, pues, tratando de ver, ¿sí? Ideas, hacer una aproximación entre ideas, ya sean convergentes o opuestas. Y yo no sé si el ChatGPT tiene esta capacidad, no sé, no sé si tiene. ¿Sí? Entonces, armar un texto bien hecho, con todas sus partes, bla, 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 sí puede ser. Y superficial, quizás. Sí, eso es lo que, bueno, por mi experiencia me doy cuenta. No tiene profundidad, no tiene profundidad. Entonces, por ejemplo, una vez le pregunté, para hablarme de ciertos aspectos, no me acuerdo cuál era el tema, pero solo me habló de las cosas buenas, ¿sí? Entonces, eso no es cierto. Y eso igual tiene que ver, ¿quién ha creado ChatGPT? ¿Quién metió las informaciones? ¿Y qué tipo de informaciones metió ahí? ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que tiene un cierto bies, ¿no? Y el pensamiento crítico como que se soslaya, entonces, desde, quizás, tienda a minimizarse con el excesivo o con el uso de estas herramientas de inteligencia, al ser estas originadas, pues, desde un, desde una posición discursiva y hasta política, ¿no es cierto? Sobre todo si uno no tiene este distanciamiento, es lo que, volvemos al punto que dijimos antes, si tú no te posicionas como alguien que va, no va a creer un 100% lo que estás viendo y vas a, por ejemplo, le doy un ejemplo práctico. Yo le pregunté a ChatGPT quién había por primera vez hablado, propuesto que se mirara el negativo de las cosas, ¿no? Y me dijo, fue Hegel, fue Hegel, porque Hegel propuso eso, que, que, que tuviéramos esa mirada hacia lo negativo para, para hacer la, la contraposición. Y yo pensé, y yo le pregunté, ¿y los griegos, por favor? Los griegos con la retórica, ¿qué hacían los griegos con la retórica? Pues trataban de, ah, tener su tesis y luego, su antítesis. Por eso, entonces, bueno, armar un montón de argumentos en contra, pero como ya estar preparados, entonces no es que yo no vi este lado, sí lo vi, y por fin hacer su síntesis. Y dijo, y dijeron, y ChatGPT, ah, sí, los griegos, entonces, no, no es, pero después, después. Ah, es verdad. Pero, 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 pero mira, yo, porque yo tenía el conocimiento, no, pero la retórica, por favor, ya sin eso, tres mil años, ¿no? Hegel, sí, pues lo estructuró y todo eso, ¿sí? De una forma que es usada. La dialéctica. La dialéctica, sí, la dialéctica, sí, es de Hegel, pero la forma de hacer eso, de los griegos, bueno, es una, analógicamente, es muy parecido, ¿no? Y, y entonces, sí, me dice, pues, entonces, tú ves que no tiene profundidad, entonces, claro, yo, si tengo este conocimiento, si uno tiene este conocimiento, si va a aprovechar, porque entonces, bueno, ahí, ahí, ahí tú le puedes pedir, entonces, me, 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 me combine, me combine los dos para dar una charla o lo que sea, pero yo le di los inputs, entonces, entonces, si uno puede utilizarlo, pero teniendo el conocimiento, ¿sí?, previo de lo que quiere, porque sí va, le va a dar los inputs, y claro que te va a facilitar la vida, porque entonces te va a armar de una forma... Te organiza. Te organiza, entonces, te ahorras un tiempo, pero, ¿quién dio los inputs? El hombre, entonces, volvemos a lo mismo, la tecnología puede ser muy buena, pero, si está el ser humano atrás. Queridos amigos, hemos dialogado en esta noche con Jorge Tenorio Fernando, la educación y la inteligencia artificial. Antes de cerrar este diálogo, Jorge, algo que quisieras referirte, algún mensaje a nuestro radioescuchas, algún tema que quisieras subrayar y que no lo hemos tocado. Creo que hablamos de un montón de cosas, pero quisiera sugerir un libro que me gusta, bueno, hablé de algunos libros, pero quiero sugerir otro de un autor que vive en Alemania, pero es de... Coreano. De coreano, Han, y un librito que se llama La sociedad del cansancio, ¿sí?, que me encanta, porque toca estos temas, sí, es un libro que me gusta mucho y siempre lo uso con mis alumnos, porque sí, te invita a reflexionar, reflejar estos temas de... No, 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 no solo de la inteligencia artificial, pero de la... Del ser frente a esto. Y, y, y habla de lo negativo, de la importancia, porque igual hizo filosofía en, en Heidelberg, creo, en Freiburg, entonces tiene esta visión de lo negativo y todo, y quisiera recomendar dos libros, dos, dos, dos películas, porque es fácil de, de, de ver, dos horas y van a entender muchas cosas. Una que se llama es El Círculo, que es con Emma Watson y Tom Hanks, y es una película muy interesante, porque es, es este mundo de las Big Techs, es la chica que entra, Emma Watson, como la empleada, entra en este mundo de las Big Techs, y, y cuando miren van a entender quién, qué empresa es, pero no les voy a decir para que tengan ahí. No, spoiler. Y la otra película que recomendaría es una que se llama Yo, Daniel Blake, esa habla de, de gente mayor que tiene que toparse con la tecnología y que no tiene otra opción, que no le dan otra opción, gente, eh, por, por decir analógica, que se le obligan a que sean digitales, sí, y que sufren mucho por eso. Entonces, dos películas que creo que invitan a reflejar un poco este tema. Yo, yo vi, Daniel Blake, yo, Daniel Blake, el señor mayor, con, 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 sí, sí, no, excelente, y no, y al final es, no, no vamos a dar spoiler, que vean la gente. Genial, muchas gracias, Jorge, gracias por estar con nosotros, por supuesto, el agradecimiento a ustedes, amigos, amigas, que cada jueves nos acompañan a las 19 horas 30 por Radio Voz Andina Internacional, gracias a Tito Chela, que está siempre presente, siempre dispuesto en los controles, en la parte técnica para producir este programa. Soy Alexis Oviedo, les mando un fuerte abrazo, salud y alegría. Nos vemos el próximo jueves aquí, en Rompe el Muro. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro.